¿Cuál es el proceso de acreditación? Y nos compromete a una serie de mejoras. Entonces, de alguna manera es una especie de contrato con el sistema que sirve para el desarrollo y el seguimiento de la manera en que nosotros enseñamos la arquitectura. En nuestra facultad, la relación de tres escuelas que son arquitectura, arte y diseño, en varias instancias las hacemos trabajar y hacemos una serie de cruces, sobre todo en los workshops internacionales, en que lo que nosotros estamos haciendo es potenciar estas distintas disciplinas entre ellas en su relación. Y eso los alumnos lo pueden aprovechar. Y yo diría especialmente también la escuela de arquitectura tiene una relación con el territorio y el paisaje que no la tienen otras escuelas. Gracias. 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 Gracias.